que transagente bienvenidos a otro episodio más episodio número 36 de las lágrimas del kingdom en el episodio pasado terminamos el templo de fuego está hecho lo hicimos en un poquito menos de una horita como en 55 minutos 56 minutos más o menos y ahora pues se viene voz creo que éste era lo que abre la puerta no vamos a ver ya tenemos los tres diamantes para completar la misión del arco de allá del papá de turelli creo que es se viene voz a saber qué tal está se abrió dice vamos tenemos que romper esas rocas y rescatar celda ok let's go autoguardado bien esto es pelea es claro mira vean la arena obviamente obviamente esto es pelea a ver ya no que salga algo trulli cómo esperas que rompa eso yo si tú no vas a llegar para allá nada más dime oh si llega ok le da toda la vuelta eh nice me sorprendió ok ok que no es celda cabrón o quién sabe porque a lo mejor celda lo que quería era llevar al gordito llevar al gordito aquí donde donde va a estar el sabio ojo es un cangrejo como un cangrejo como un cangrejo un coma rocoso tenemos que rescatarla ok vamos a tener que hacer uso de nuestras nuevas armitas que son estas porque el 30 de ese está azul por qué gente porque ese 30 está azul por qué no lo sé pero vamos a este 24 estoy seguro ajá estaba seguro loco estaba seguro que suena así vamos 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 Ok, déjame curarme un poquito. ¿No traigo algo asado aquí? Este me cura seis corazones. Cinco corazones, bueno siete realmente. ¡Ah, miren tres! Claro, me daba estamina, pero... ¡Consequido! ¡Cuidado! ¡Ven! ¡Allá voy! ¡El destabilitado de mi camilla! Y también quería hacer comidas de ataque, pero ya no tenía espacio. Comidas que me subieran el ataque. Ok, entra en segunda fase. Ok. ¿Dónde estás? ¡Ah, no le pegué, loco! ¡Lánzame a la pared! ¡Y así podré llegar hasta él! A ver. Yo sé que lanzándote a la pared le tengo que atinar, pero... Ah, déjame ver si con el ojito les doy. ¿Y dónde están los ojos? Qué menú tan feo, loco, eh. La neta. Esto está muy... Aquí están los ojos. Ah, le bajó muy poquito. A ver, gordo, ven. Creo que le pegué, ¿no? Creo que le pegué, gente. Ven, gordo. Estoy listo. Perdón, gordito. ¡A la calle! ¡Estoy listo! Ven. ¡Estoy listo! Allá voy. No está tan fácil No está tan fácil de atinarle Lo que voy a hacer es lo siguiente Lo que voy a hacer es lo siguiente Y debe ser más fácil Ven, gordo Ven, gordito El problema es que lo dejan atrapado Ahí está Lo que voy a hacer es esto Aquí No le pegó Ven Ven Ahí Pasó por un lado Ven ¿Dónde estás? Ven Ahí dale Toma Va a tener que hacer dos veces esto Toma Le pegué Se acabó Listo La verdad es que no está difícil De hecho El boss del templo del viento Se me hizo fácil Ya veremos los demás templos Y ahorita vamos a ver la celda Que no es celda A lo mejor si es Como digo Y lo que quería era traer Al gordito para acá Eh, me da un corazón No me acordaba Si en el templo del viento Nos dieron un corazón Y es el del sabio No me acordaba Mi descendiente, Junovo Por cuyas venas fluye mi sangre Ay, esa voz Entonces, ¿eras tú quien nos hablaba todo este tiempo? En efecto, soy tu antepasado lejano Soy un guerrero Goron que prestó servicio al primer rey de Hyrule Un sabio capaz de controlar el fuego Tus ataques usando tu cuerpo como arma son excelentes Se nota que descientes de mí Eres el orgullo de los Goron El monstruo al que acaban de vencer, quien corrompió a la tribu por medio de los rocomuslos Era un enviado del rey demonio Había recibido órdenes muy concretas Debía impedir que obtuvieras esa gema, la piedra secreta Pero eso, ¿por qué? Sí, imagino que estarás muy confundido Y por eso, quisiera hablarte sobre algo La denominada guerra del destierro Y el destino de nuestra tribu Ok Estos hechos ocurrieron en el pasado muy lejano Cuando el reino de Hyrule apenas comenzaba a dar sus primeros pasos Un día, sin previo aviso Apareció un ser maligno que ansiaba a toda costa destruir el reino Se trataba del rey demonio ¡Qué perro el Ganondorf! ¡Qué perro! El primer rey de Hyrule, Rauru, decidió ponerle un alto junto conmigo Y otros cinco guerreros valientes Rauru nos entregó las piedras secretas Para que pudiéramos enfrentarnos al rey demonio Las piedras son valiosos artefactos Que amplifican el poder de sus portadores Como sabio del fuego Participé en la batalla al lado de los otros guerreros Portando mi piedra secreta Sin embargo, el enemigo era muy poderoso ¡Qué perro, Pinchigano! A pesar de embestir con todas mis fuerzas Era capaz de repeler mis ataques Su poder no conocía límites Resignado, el rey Rauru llegó a la amarga conclusión De que era imposible vencer al rey demonio Fue entonces cuando decidió sacrificarse Para confinarlo y poner fin al conflicto ¡Esa fue la guerra del destierro! No mucho después Una de los seis sabios La sabia del tiempo vino a visitarme Quería confiarme en una misión para la tribu Goron El rey demonio regresará cuando la barrera se quiebre Cuando eso ocurra Link va a necesitar toda la ayuda posible para derrotarlo Te lo ruego Préstale tu poder El poder de los Goron para controlar el fuego En ese momento Supe exactamente lo que debía hacer Nuestra gente ansía vencer al rey demonio Te prometo que Cuando ese indeseable resurja El sabio del fuego también despertará O sea, el gordito Tanto él como el zorro Lucharán al lado de Link O sea, la pinche Zelda nos anda juntando un ejército, ¿no? O sea, aquí la chingona es la celda, no el Link La historia sobre el conflicto Y el destino de nuestra tribu Gracias a tus esfuerzos Ciudad Goron otra vez está a salvo Sin embargo El rey demonio regresará Junovo, mi descendiente Te ruego que aceptes la piedra secreta Y que mantengas la promesa que le hice a la sabia del tiempo Cuando llegue la hora del combate de Sicilio Lucha al lado de Link De modo que mi destino Es luchar a tu lado Quiere que herede la piedra secreta ¿En serio? No soy ni siquiera tan imponente como mi antepasado Pichimandoble perrón que trae Pero, si dudo ahora Jamás me lo perdonaré No, tengo que estar a la altura ¡Lo demostraré! Soy el sabio del fuego Mira El gran poder que tengo ahora Link Dame esa mano Yo, Junovo, sabio del fuego Me comprometo a luchar a tu lado Aquí tienes la prueba de tu promesa Pichimando Nuestra Pichimando Tu sos sos să te perso Ya traemos dos Ok Había visto en el inventario Creo que me puedo cambiar esos anillos Creo que puedo traer a uno nada más Ahorita traía a los dos Pero porque Venía él como aparte El gordito Pero ahorita que ya traigo como que a los dos A las dos A las dos copias De los sabios Creo que solo puedo escoger traer a uno No ¡Ey! ¿Se vende diamantes? ¡Ojo! ¡Ojito! Chicos, muchas gracias ¿Crees que la princesa celda se haya enojado porque rompimos la máscara? La verdad es que no logramos hablar con ella, todo es tan extraño Pensándolo, ahora es como si la princesa celda se hubiera metido dentro del monstruo de roca por su propia voluntad Después de eso ya no lo volvimos a ver Dime, presidente, ¿podría ser que la princesa celda se haya vuelto mala o algo así? ¿Qué quieres decir? Digo, que Ling y tú iban tras la princesa celda Pero a lo mejor era ese monstruo de roca que se hacía pasar por ella ¿Cómo? Pues ahora que lo dices Es a quien mi ancestro llamaba la sabia del tiempo Se parecía bastante a la princesa celda ¿Sería ella la verdadera? Imposible, mi antepasado vivió hace muchísimo tiempo Eso quiere decir que la princesa a la que íbamos siguiendo era la auténtica Mi antepasado vivió en el pasado lejano Y nuestra princesa celda sería la verdadera o más bien una impostora La conclusión es que no entiendo nada de nada Tanto si era la auténtica como si no debemos encontrar a la princesa celda Y que nos lo aclare directamente O sea, los recursos de Yunowo sea para buscar por toda la zona cualquier pista que pueda guiarnos hasta la princesa Pero aunque nos separemos siempre ahora en este hecho vínculo que nos una No te preocupes, déjalo todo en mis manos ¡Oye, espérate! ¡El corazón! ¿Me lo dieron o lo perdí? ¡No! Porque le piqué primero a interactuar con el Yunowo en lugar... ¡No! ¡No, gente! ¡No! ¡Dos, cuatro, seis, ocho! ¡No, gente! ¡A la bestia! ¡Vale el mil! ¡No, gracias! ¡No, gente! A ver... Recordé algo sobre cuando Zelda me tenía bajo su control Escavamos roco muslos en la cara norte de la montaña de la muerte Me dijo que no fuera los lagos de los lagartos Jamás llegó a explicarme que... Eso sí, me sorprende que sepas algo sobre los lagos de los lagartos Los lagos de los lagartos son también conocidos como hermanos lagartos Se habla de ellos en una canción infantil Hermano mayor protege tesoro y el pequeño lo mira con ansia Los hermanos lagartos nunca lo pierden de vista Cuando era muy joven pensé mucho tiempo buscando con esperanza encontrar el tesoro El primer trayecto de repente vi entrar en erupción a la montaña de la muerte Todo se llenó de lagartos en un instante Se me llevaron la canción del tesoro en un instante Como puedes comprender Pero ahora mi curiosidad ha vuelto a despertar Ya no solo el joven de antes Pero colaboraré en la búsqueda El lado que encontré está situado El medio camino a la cima de la montaña de la muerte En la ladera norte Junovo tiene puntos que aceleró en esa zona Así que puede llegar fácilmente viajando en vagoneta Ah, y otra vez mi espalda Ok Dice Lee Estoy intentando pensar si hay algo que pueda darnos pistas sobre la princesa Lo malo es que no recuerdo con claridad que ocurrió Durante el tiempo que tuve puesta esa máscara tan extraña Hay un detalle que se me vino a la mente Eso sí Cuando Zelda y yo es que damos rocumulos en la cara norte de la montaña de la muerte Me dijo algo Me prohibió especialmente que me acercara a los lagos Ok A ver A ver, los lagos obviamente ya sabemos que show ¿Qué vendes aquí? Bueno, nada que me interese mucho Ok, antes de checar las misiones secundarias de aquí, gente Lo que voy a hacer Chingado Soy un idiota Ah, mira Me puedo transportar directo Ok Por favor Dime que esté el corazón ahí Por favor Por favor Ay, loco Es que el juego Chingado Creo que no lo agarré Ese es el corazón, ¿verdad? Ahí está Ahí está, gente El poder del pacto te permite invocar un avatar de Junovo Ahí está el corazón Bien Chingado Qué bueno que me acordé Bien, entonces Tenemos otro corazón De hecho De hecho, gente Eso significa que debió de haber subido de poder Mi arco, ¿no? Del rey demonio Porque se supone que Se supone que este arco sube en base a los corazones Cuanto mayor sea su máximo de corazones Sí Bueno Bueno Esto era todo lo que quería A ver Me toca salir de aquí Ah, para afuera Ahora Traigo a los dos Traigo a los dos afuera Bueno Igual y me sirven para atacar No meten mucho daño Pero distraen Así que Ey, me quiero ir de aquí ¿Cómo le hago? Ah, mancha No me hagas que salir todo Todo el templo Para poder ver bien el mapa A ver A ver Lo que quiero hacer, gente Antes de que se me olvide No Más A ver Oh Error ¿Qué dice eso? ¿Por qué dice error eso? Ah, no Sí puedo abrir global aquí Miren Qué tonto soy Ok Lo que quiero hacer Es De hecho por aquí Debe haber algún De los De las gotas De las lágrimas de dragón ¿No? Lo que quiero hacer Es venir aquí Vamos Porque Quiero completar ya La misión del arco Antes de que se me olvide De un Antes de que se me olvide Recuerden que nos pedía Tres diamantes El arco de golondrina Y creo que Eh Madera No creo No me acuerdo Algo nos pedía De hecho ahorita lo voy a marcar Vamos a abrir este Diario de viaje El famoso arco De águila Orny Este es Ok Entonces hay que entrar A la aldea Orny Vamos 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 Da gusto Ver Ver todo esto Iluminado Ya que nos pasamos Allá abajo Como dos o tres capítulos En el pinche subsuelo Es aquí Pero Es arriba Es aquí Pero es en la parte De arriba Y Aquí Más arriba Eh ¿Qué hacen pa' aquí? Lin Volvemos a encontrarnos Habíamos venido a esta zona Para ver un geoglifo Pero nos tapamos con la dentista Que tuvimos que detenernos Ahora que el temporal Parece haber amenado Al fin pudimos desplazarnos Hasta la aldea Tenemos pensado acercarnos Al geoglifo En cuanto apamos Oye Lin ¿Ya viste el geoglifo Que se encuentra En la cordillera de Gerudo? El mapa El templo olvidado Figura un geoglifo Con forma de persona El templo olvidado Es este Gerudo Debe ser por acá ¿No? Debe ser en esta zona Que todavía no descubro Bueno A lo que venimos Aquí está el vato Aquí está el vato Para poder fabricar El arco de iglesia Voy a necesitar Cinco motores de lea Sí, fabrica el arco Obvio que Ya tienes todos los materiales Así que puedo ponerme A fabricar el arco de águila Ahora mismo Aunque los diamantes Se cotizan a muy buen precio Seguro que quieres Desplazarte de ellos Sin problema Entendido Me caeré los materiales Y te fabricaré Un arco excepcional Tienes mi palabra Nuestro maestro arquero Confía en mis dotes De fabricación Así que el resultado Será de gran calidad A ver A ver Ya está Aquí tienes el arco de águila Que te había prometido Estoy muy satisfecho Con el resultado Así que te rojo Que lo utilices con cuidado 28 por 3 Se dice que disparaba A velocidad fulminante Y que Si se te rompe el arco Pasa a verme Basta con que me traigan Los materiales necesarios Y podré fabricarte otro ¡Órale! A ver Tira de a 3 flechas Gente ¡Oh! ¡Hola! Tira de a 3 flechas ¿Eh? O da triple golpe No sé Ah, está bien perro Está muy perro Bueno De momento Vamos a dejarlo ahí Bien Eh Continuamos ¿Qué vamos a hacer? Pues hay muchas Cosas que hacer aquí Todavía Tenemos estas cuevitas De ahí Tenemos unas misiones Quiero ir aquí Gente Aquí hay Quiero ir a lo de los lagos Vamos para acá Vamos para acá Y Tenemos un santuario Ahí enfrente Con un santuario más Eh Ya podemos Agarrar otro corazón Entonces me interesa Me interesa Otro contenedor de corazones Me interesa Creo que este santuario Está abajo ¿No? Está en el subterráneo Creo Sí A ver Vamos a probar A ver si puedo salir De aquí Con esto No voy a poder A ver Agárrala wey No voy a poder salir Está muy alta Toda esta zona Ni hablar Quiero ir para acá Tenemos una misión En los En los En las termas ¿Dónde las termas? Aquí están Las termas de Goron Esto era Arriba No, sí Ok Este 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 templo Está No hasta la cima Pero Desde aquí puedo volar Entonces el tesoro Debe estar En la lagartija Arriba Y según la otra Lagartija lo mira Con recelo Decía Algo así Algo así Algo así Algo así A ver Es el que yo había visto Ah, sí El que había marcado Vamos para allá Aquí está un lago Ah, de hecho Ya anduvimos En este lago Ya anduvimos En este lago Lagartija Ok ¿Qué es eso? ¡Eh! 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 Un geoglifo ¡Nice! Ya lo marqué Uy, loco ¿Por qué tanto cofre? ¿Por qué tanto cofre? ¡Nice! 50 rupias Mandoble con daño crítico Y ese mandoble Me gusta Para ponérselo A este Uf, ¿qué hago gente? Voy a tirar este Ok Entonces lo que voy a hacer Mandoble de soldado Este es, ¿no? Que tenía daño crítico Entonces Me voy a poner Ah, es que es No Es mandoble Este también A ver Lo que voy a hacer Me voy a acabar este Ya no tiene Ya no tiene Ya se le acaba La durabilidad Así que me voy a acabar Este A la primera ¿No? Al primer golpe Ok Entonces ahora sí Vamos a acomodar Y Creo que me acabo La lanza ¿No? A perro Ok Ok Lanza caída Perfecto Mandoble de soldado Bien Ah, pinche lanza Ya no le quedaba Loco ¿Cómo aguanta, no? Miren lo que les digo Que por lo menos Se estorban Por lo menos Se estorban Y eso me viene muy bien Bueno, a ver Yo ya había Andado por aquí Ah, tíralo Yo ya había andado Por aquí No había nada Entonces Casi seguro Que lo del tesoro Y eso Es en la otra lagartija Voy a levantar Esto nomás Porque No vaya a ser Que haya Que haya Un colo No creo que sean Los peces Que necesito No son estos Ok Vamos gente Vamos al otro lago Y tenemos ahí Cerquita El otro santuario Ok Tenemos santuario Ahí cerquita De hecho Vamos a ir primo Al santuario Creo que va a ser Lo mejor ¿Y estos? ¿Y estos? ¿Tú qué es aquí? ¿No sabes que unos monstruos Están atrincherados En su campamento? Es un sitio muy peligroso ¿Necesitas algo precisamente ahora? Estamos en plena batalla Contra los monstruos Un momento Pero si eres tú Link ¿Te acuerdas de mí? Sí, Torren Nos conocimos El castillo de Hyrule Mientras buscamos a la princesa No me digas Necesito echarnos a mano ¿Verdad? Estamos avanzando Para derrotar a los monstruos Que las echan un poco más adelante El plan es acercarnos A su campamento Y una vez ahí Lanzar una ofensiva Si no te se pone mucha molestia Ayúdanos a eliminar A esos indeseables Ok Vamos Les ayudo perros Vamos Vamos a la ofensiva Vamos a la ofensiva ¿Dónde es? Ah Es una cueva Loco Sí va Sí Es una cueva Ajá Cueva Ok Vamos a agarrar Todo esto Voy a Agarrar eso Y ¿Qué era lo que está usando gente? Este mandoble A ver Traigo bombas ¿No? Sí 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 Traigo No No perros Véngase Se me fregó el mandoble Traigo puros mandobles Loco Voy a tirar este Voy a Agarrar ese Gracias Vamos al gordo Al gordo Me gusta que sea tan lento el mandoble ¿Dónde hay más? Ah ya Ey Deja el caballito Perro Ven para acá Se reventó esto Loco ¿Cómo aguanta este? ¿Cómo aguantó? Lo logramos Los aniquilamos a todos Lucharon con gran valentía Es una victoria muy merecida Gracias por ayudarnos Lin Acércate un momento por favor Dame Dame Recompensa Lo salvaste el pellejo No sé cómo agradecerte Lin Por cierto No parece que hoy tengas Esa spa especial tan famosa Aunque quizá me equivoque Haya juzgado mal tu arma Discúlpame Aquí está tu recompensa Eh 100 rupias Bien Ahora ponemos rumbo al gran puente de Akala Situada en la región del mismo nombre En el noreste de Jaila Debemos liquear a todos los mozos que podamos Bueno Toca despedirnos Pero espero que lo hagamos a ver Que la protección de la diosa Jaila Vaya siempre contigo Valiente espadache Ok Ok Ahora Esta es una cueva Tiene que haber fantasmón Devuelve la paz a Akala Ay Esa es misión Es misión Espada del soldado Bueno Si esta es una espada Pues Voy a tener que hacer Espadas ligeras Sé porque Porque no tengo No tengo lanzas Ok Entonces Vamos a lootear ahora gente Espada del soldado Ok Vamos a levantar Todo lo que sacamos de aquí Ok Hay que buscar al fantasmón Que esta Allá arriba Ok Bueno Ahorita agarro eso Entonces Oigan como que ya falta que salga la La luna roja No No sé No recuerdo hace cuanto Que no sale No recuerdo hace cuanto Que no sale Ok Mandoble caballero Tengo una lanza Está fea la lanza Bueno no No está tan fea Si está fea la lanza No No está tan fea Esta lanza Le ponemos De esta 23 ¿Cuánto tiene? Perdón A ver ¿Cuánto tiene? 16 17 Es casi igual Este tiene 18 Bueno a ver Traía Lanza Yo creo que vamos a terminando las espadas ligeras Sí Traigo mucha espada ligeras Espada de soldado Ok Pues listo A ver Vamos por fantasmón Ey ¿Ese es un arco? Sí Me lo llevo Buena Wokoblin Ahora sí Y agarramos toda esta ropa Ey ¿Kolok? No Pero mira Una ropa Ya pegué Lo prendí Ah No pasa nada No pasa nada ¿Por dónde me tengo que subir gente? Bien Y fantasmón está Aquí Te muevas perro Uy Zafiro Nice De momento ni lo sé Ni usado Ni vendido Pero En algún punto estoy seguro Que voy a necesitar vender Todos esos minerales Que sirven para hacer como Varitas mágicas Pero Nada Yo prefiero Prefiero mejor venderlos En algún punto Déjame comer Uy Este me sube cuatro No 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 Ese no Ese no Ese no Ese tiene a one Vamos al santuario Porque ya Quiero ponerme ese corazón extra Ey Ahí viene la luna Nice Llegó la luna carmesí Nice Ya era hora Y lo estaba diciendo Oye Hace mucho que no veo la luna carmesí Mira Pinche boca de profeta que tengo Vamos a omitir Por allá va a haber un tesoro Pero A ver Toda esta parte ya la explore No Me falta esta parte Me falta ir aquí Y me falta esta parte de acá Bueno Tenemos que explorar esta zona Gente Ojo Ojo Olo Esto no los había visto Chingado No alcanzo A ver Ok No No me mates No me mates perro Ok A esta cosa hay que darle con Con uno de Con un mandoble Ahora el perro Ah bueno Y ahora ya le podemos dar con la Con esta norma A ver No me quiero acabar la lanza Perfecto Y vamos a cambiar A esto Uy Este es bueno Uy El trazarrocas es bueno Hijo de la chingada Que hago gente Pues se lo Voy a tener que hacer Mandoble con mandoble No Y Que hago No quisiera poner Mandoble Con mandoble A ver Vamos a ver si se me acaba De pura fregadera Este debe estar a punto De acabar Se lo he usado mucho Ey Este es bueno Oh Diamante Les dije que era bueno Les dije que ese era bueno Diamante Loco Cuando se ven así Las vetas de Sonani Así como Doraditas de arriba Que si que son buenas Chingado Que hago aquí Gente Vamos a tener que deshacer De una de estas No vamos a tener que deshacer De esta chingada La traigo ahí Desde hace un friego No 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 La traigo ahí Desde hace un friego Y la neta Ni la he usado Bien Vámonos Así Vámonos Fuga Uy Tenemos una lagartija Deja la mato Porque capaz Que me da la lanza Ajá Me dio la lanza Exactamente Lo que quería A ver Yo creo que Ya puedes hacerme De esto Nice Esto es lo que quería Lo voy a poner Esta Ok Estas arrocas 12 Perfecto Y bueno Voy a llevar Esta también Espada de soldados Y seguimos sacando Las espaditas Que es esta Ok Vamos al santuario Tengo desde hace rato Que el santuario Que el santuario Vamos para allá Es que ya saben Ya saben Cómo es este PINCHE juego Saben cómo es este PINCHE juego Vamos Está muy chingado El celda Este va a ser El juego del año No hay manera No hay manera De que salga Un juego Que le quite el juego Del año A esto No hay manera O sea Starfield Final Fantasy 6 No lo va a hacer Starfield Pues no creo La clave La senda Starfield No creo Entonces Es que no hay manera O sea No Ah Ya entendí Ok Ok Ya entendí La bronca Es que ¿Giran igual O puedo detenerlos? A ver Ah Ok No puedo A ver No Ok 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 Vamos Da toda la vuelta Mijo Estoy esperando No llego Loco Si Si llego Uff Ok Aquí está el cofre Dime que no son Cinco flechas Por favor Otro mandoble Sonano Loco Ya no queda De otra Más Que Usar Este De que Será Siguiente Ni modo Ok Y entonces Creo que Se quedó Más bajo ¿No? Si 16 Usar Este No me digas Eso No puedo Escalar No me digas Eso No puedo Escalar Bueno Igual Quedó Este bien Aquí Vámonos Listo No es todo Tan complicado Buenas Y tenemos Otro corazón Según yo Según mi memoria Me faltaba uno Para los Si Perfecto Perfectísimo Gente Entonces Vamos a ir Como ya fue Luna Esta carmesí Vamos a ir Este Por las Diez Celdas De energía Que están Ahí arriba A las que Siempre Vamos De hecho De hecho Tengo Que Ah bueno Es que No hay Mucha No hay Mucha Isla Flotante Aquí en esta Zona Del mapa O sea Aquí hay Una Nada más Bueno Un pedacito Chiquito A lo mejor Luego vamos A ir Ahí A ver A ver Que pinta Eso Pero acá Ya habíamos Ido Ok Creo que es Este ¿No? O es Este ¿Qué es Este? Cámara Del Despertar Me acuerdo No recuerdo Ya saben Vamos a ir Con el golem A matarlo Para las esferas Y nos metemos A la mina Sencillito Esto Acomoda Acomoda Estos Para otro lado No Si es para acá Si es para acá Si es para acá Hace Hace cuánto que pasamos Por aquí Hace cuánto O sea Me refiero a que cuando Recién empezó el juego Pues ya estamos en el capítulo ¿Qué? 36 ¿No? O sea Fácil llevo 40 horas ¿No? Yo creo Jugadas Más o menos Más por acá ¿Dónde es? O sea Fácil 40 horitas Yo creo Más con el golem ¿Con cuál le pegamos? Bueno ¿Cuál está 16? ¿Por qué te subiste ahí Loco? Listo Obviamente Ese ni lo voy a agarrar O a ver Traigo algo Para ponerlo ahí Estas son lanzas Esta lanza quedó bien El 23 Quizás Es mandoble Nada Vámonos Igual y no está tan chilo De todos modos Eso Y ya saben Hay que ir por acá Y no Este Vamos Nos formiramos el sonario 36 Porque yo creo que necesitamos Como 60 ¿No? Las celdas nos van a costar 30 Yo creo que como Sí Yo creo que como 60 Para cambiar también Tanto las celdas Como las esferas Bien 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 Trato hecho Bien 82 Sí Todo esto Porque recuerden que Ocupamos para los gachapones Eh Me faltó Ese sonario Y creo que aquí Había una beta Aquí a la izquierda Un Pequeña Sonario Sí Dos De hecho Tres No Cuatro De hecho Cuatro De hecho Y acá no creo que haya nada ¿No? No Ya no Ok Entonces Ahora sí Nos vamos Oye Yo había marcado No está tan lejos Ese que marqué yo ahí Este es un Glyph Este es un Una lágrima de dragón Bueno Ah Yo venía para acá Ok Vamos a A cambiarnos el corazón Y vamos a comprobar Cuánto me sube de ataque El arco de demonio Porque recuerden que el arco de demonio Entre más corazones tenga Más daño tiene Ese arco fue el que le quitamos a Cuando matamos las manos Las manos de De Ganon Y que aparece el Bueno Más bien de Ganondorf Porque aparece el fantasma De Ganondorf ¿Por qué se llama? A ese güey se la quitamos Aquí tenemos mucha misión secundaria todavía Pero yo creo que primero Yo creo que primero Lo que vamos a hacer gente Es terminar las misiones secundarias de acá Vamos a terminar de explorar Esta parte de aquí Aquí tengo un santuario Seguramente por aquí hay otro Vamos a terminar de explorar aquí De terminar Estas quests que tenemos de este lado Y ya lo nos venimos a hacer Las de fuerte vigía Eso es lo que vamos a hacer Y aquí Más corazones Sí Nice Uno más Ok 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 a ver ¿Cuánto fue lo que subió? Ah Sube dos puntos de daño Por corazón Sube dos puntos de daño Por corazón ¿Qué había marcado aquí? Ah Tesoro de Nambot Vamos a ir a buscar esas cosas Entonces Nos quedamos en que estábamos aquí Nos quedamos cerca del Del lago este De la lagartija Porque Ahí es donde Según Bueno tenemos una misión secundaria No es que según Hay un tesoro O algo así Entonces Ahí fue donde nos quedamos Lo tenemos que revisar Ahí arriba Esa parte de agua Que se ve ahí No sé Qué sea Loco Vamos a irnos aquí Para ver bien Ahí estoy viendo Un carrito Pues no sé Ya veremos Ya veremos Qué pasa aquí Pero En el siguiente episodio Por supuesto Sobres ¡Gracias!